Música Llegaron los pipilullos, todos vienen a bailar Con este ritmo sabroso, ellos quieren zapatear Llegaron los pipilullos, con un ritmo muy sensual Andan buscando un valiente, todos quieren ¡Ay, ay, ay! Zapateándole, zapateándole parejito Y es Esencia Azul de tu amigo Dino Laureano Música ¡Ay, ay, ay, por fin! Llegaron los pipilullos, todos vienen a bailar Con este ritmo sabroso, ellos quieren zapatear Llegaron los pipilullos, con un ritmo muy sensual Andan buscando un valiente, todos quieren ¡Ay, ay, ay! Música 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 Música